La crisis que se vive en Venezuela tiene a Estados Unidos y a Rusia al borde de un conflicto para evitar un desenlace caótico. Los gobiernos de ambos países han acordado reunirse y buscar una solución pacífica. Mi compañero Armando Guzmán nos tiene detalles. Hoy viernes aquí en el Pentágono siguen haciendo planes sobre qué hacer en Venezuela, no una invasión. Primero, cómo sacar a los estadounidenses de un lugar tan inseguro como este. Esta mañana Vladimir Putin y Donald Trump conferenciaron por teléfono por más de una hora. Para Nicolás Maduro, Putin es su santo patrón. Lo que hay que preguntar es qué intereses tiene Putin en Venezuela y la respuesta es obvia. Rusia es dueña de capos petroleros venezolanos que obtuvo a cambio de préstamos y rescates en la última década. Y Venezuela contrató a casi la mitad de Citgo, la compañía de propiedad total en los Estados Unidos, como garantía de Rosneft, la compañía petroler estatal de Rusia, por más de 1.500 millones de dólares para anclar operaciones por más de 20.000 millones que Rusia podría perder si hay un nuevo gobierno en Venezuela que no reconozca el trato. La doctrina del presidente James Monroe es de la que habla Bolton y nació en 1850. Estados Unidos quería una total influencia y dominio sobre todo el continente americano y la doctrina Monroe prohibió de hecho y de derecho la intervención y el colonialismo de los europeos en todo el continente. Latinoamérica rechaza esa influencia por ser el patio trasero, interpretando la doctrina Monroe como América para los americanos. Pero, ¿y qué tal Rusia protege y maneja a Maduro? Yo le informé esta semana que el secretario de Estado Mike Pompeo le dijo a CNN que Moscú le ordenó a Maduro no viajar a Cuba y quedarse a defender sus intereses. 1.850 fue hace mucho, pero la doctrina Monroe sigue viva. Trump dice que en su conversación esta mañana con Putin, él le dijo que no tenía ningún interés en meterse en Venezuela y que Trump le dijo lo mismo, que los dos lo único que quieren es ayudar. Bueno, esto contradice todo lo que ha hecho Estados Unidos y Rusia durante esta semana en Venezuela y contradice también todo lo que han dicho John Bolton y Mike Pompeo, el secretario de Estado. Que, por cierto, el lunes va a seguir esta conversación en Finlandia con Sergey Lavrov, el canciller ruso en Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.